14 de mayo de 2021, casi 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 en el Ecuador de otro mes que se nos está escapando de las manos, señoras y señores. Y por si eso fuera poco, es viernes. Qué alegría, ¿no? Por fin viernes. Ya está aquí el sábado y el domingo para disfrutarlo intensamente. Pero nos queda este viernes para disfrutarlo con nuestra gente como Concha de la Rosa Fox, que ya está muy preparada aquí en el sofá para hablarnos de temas muy importantes, para hacernos un poquito más feliz. Y bueno, y de otras muchísimas cosas a partir de este momento aquí en su programa Cádiz Contigo, desde la más gaditana Onda Cádiz, Radio y Televisión. También reciban los saludos muy cordiales desde el control de Jaime Estinosa, aquí en el micrófono su amiga Manoli Lemos. Bueno, y en la reflexión también los saludos de nuestro queridísimo catedrático José Antonio Hernández Guerrero, que hoy, ¿hoy de qué nos va a hablar? Bueno, como todos los días, de cosas muy interesantes y que nos sirven mucho, ¿verdad? Para pensar, para dejarnos reflexionando. Hoy nos habla de Cádiz, de nuestra maravillosa y espléndida, salada claridad. Nuestros visitantes, sobre todo los que han leído a Manuel Machado, celebran con entusiasmo la luz tan cálida que baña todo nuestro paisaje urbano gaditano y que, en cierta medida, ilumina nuestra peculiar manera de vivir el tiempo y nuestro modo de relacionarnos los que aquí vivimos. No pensemos que estos son piropos vacíos, porque si recorremos algunos espacios a diferentes horas del día, podremos comprobar que las luces son cambiantes y las sombras que proyectan varían de manera permanente el atractivo y también los defectos y las carencias de algunos de nuestros rincones. Es posible que los permanentes cambios de luces hayan influido de manera decisiva en nuestras actitudes volubles y a veces contradictorias. A lo mejor, esas alteraciones de ánimo tan rápidas que se plasma en nuestras fiestas populares, fíjense cómo pasamos de la Navidad al Carnaval, a la Semana Santa, tienen que ver con los violentos contrastes de luces que se dan en Cádiz a lo largo de una jornada y en el sinuoso curso de un año. Es cierto que nuestras playas y nuestras plazas soleadas nos animan a los que paseamos para que paseemos tranquilos y sin problemas. Pero si completamos nuestros paseos por las calles y por los callejones de algunos de nuestros barrios, quizá descubriéramos que algunos rincones permanecen sombríos porque aún en ellos quedan restos de la fasura, de la pobreza y del paro. Quizás en algunos hogares advertiríamos más o menos ocultos o disimulados los problemas sociales que aquejan a algunos de nuestros conciudadanos. Y es que efectivamente todavía en nuestra sociedad gaditana quedan resquicios de desigualdades injustificables, de injusticias lancerantes que desgraciadamente permanecen escondidas. Cádiz es efectivamente una ciudad luminosa, pero también contiene rincones sombríos y oscuros. Buenas tardes, queridas amigas y amigos. Buenas tardes. Pues sí, querido amigo, desgraciadamente existen muchas injustas desigualdades que son las que oscurecen la belleza y la luminosidad, el esplendor de nuestra tierra. Ojalá que poquito a poquito se vayan subsanando y arreglando. Nos quedamos ahora con algunas de las noticias destacadas de este 14 de mayo. Disturbio en la línea de la Concepción que se han extendido a varias barriadas, agravándose incluso con disparos y cócteles Molotov contra los agentes. Teniendo la policía que redoblar su presencia en la línea para frenar esa gran escala de violencia. Y en cuanto a la pandemia, la tasa de incidencia sigue a la baja en nuestra provincia y nos situamos en 88,4 casos. La última jornada sumó 109 contagios y 4 ingresos con 5 personas más ingresadas en la UCI. Bornos y Villamartín han logrado recuperar su actividad no esencial. Y Andalucía se va a empezar a vacunar a los menores de 50 años en junio. El rechazo de Vox complica la ley de la Junta de Andalucía para cerrar los municipios. Y por su parte, el presidente Juanma Moreno defiende la apertura hasta las 2 de la madrugada del ocio nocturno. La plantilla de Airwo hace gala del potencial de la fábrica en otra protesta, en el muelle del embarque de la A380. Y es para buscar visibilizar el potencial tan grande que tiene Puerto Real para enviar piezas por vía marítima a todos los rincones del mundo. La Catedral de Cádiz se abre al turismo tras 200 días de cierre. Y alumnos con mascarilla y distancia en las aulas para el próximo curso escolar 2021-2022. El gobierno central lanza su propuesta a las distintas comunidades autónomas para reiniciar la actividad a partir del próximo mes de septiembre. Y tengan muy en cuenta, recuerden, que este sábado, 15 de mayo, a las 4 y 20 de la tarde, no se pierdan aquí, en esta su casa, en Onda Cádiz Radio y Televisión, desde el pabellón del casco histórico, un encuentro importante, el Virgili Fútbol Sala contra Adimul Puntarrón Fútbol Sala. Ya saben, en directo desde Onda Cádiz Televisión. Este sábado, 15 de mayo, mañana, a las 4 y 20 de la tarde. Y ahora tenemos una cita muy, pero que muy especial con el genial gaditano, el genial bailaor gaditano, nuestro queridísimo Edu Guerrero, al que tanto admiramos, que mañana sábado estrena en el Villamarta de Jerez su último imponente espectáculo titulado Debajo de los Pies, en este precioso, en este bonito mes de mayo, porque mayo fue precisamente el título de su primera coreografía, y mayo es el mes en el que naciste, querido Edu Guerrero. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manoli, aquí estoy, que no te podía saltar. Hombre, y nosotros, a ti tampoco, porque te admiramos muchísimo y eres el orgullo de todos los gaditanos. ¿Dónde te encuentras en este momento? Pues mira, ahora mismo salgo de la rueda de prensa, que tendrá lugar para el espectáculo mañana, a las 8 y media de la tarde en el Teatro Villamarta, así que estábamos presentando Debajo de los Pies, este proyecto tan maravilloso, y esta joyita que tengo muchas ganas de ponerla en pie en el escenario de Villamarta. ¿Qué es lo que tiene Edu Guerrero Debajo de los Pies? Pues Debajo de los Pies, como bien su título dice, los pies los utilizamos para caminar, para seguir avanzando, para seguir construyendo, para no parar de caminar hacia un futuro, para que nadie nos pare los pies y sigamos compartiendo lo que tanto nos gusta que es nuestro arte. En este imponente espectáculo que nos hablan las personas que han visto, bueno, ese ensayo que has tenido hace poquitos días, nos han contado que ha sido tremendo, ¿por qué te has dejado llevar en esta ocasión, Edu? Dime, Manoli. ¿Por qué te has dejado llevar en esta ocasión, en el espectáculo? Espérate que te pierdo, no te escucho bien, perdona. Te preguntamos que por qué, ¿por qué te has dejado llevar para crear lo que has creado y que vamos a poder disfrutar mañana en el Villamarta de Jerez? Pues realmente todo surge en el 2017, en una reunión que tengo con David Lago y queríamos hablar de lo que es el trabajo de campo, lo más terrenal, lo más primitivo y cercano a lo que es el flamenco y nos trasladamos a ese momento y nos lleva a cabo una situación muy bonita que es con Tío Maleno. Aquí en Jerez grabamos en La Peña una propuesta muy interesante y de ahí nos vamos a Remedio Amaya, que es otra persona que también forma parte de este espectáculo, para mí son parte del elenco, y la grabamos en Sevilla. Entonces para mí era esa búsqueda de los principios, de lo que realmente hemos añorado durante tanto tiempo, que no nos olvidemos de lo que es la verdad, de lo que ellos caminaron con esos pies y las puertas que nos han abierto. Un poquito de esencia, de alma, de sentimiento, bueno, un poquito por no decir todo, ¿no? ¿Qué es lo que le dice tu cuerpo a tu arte, a tus pies, a tu cara, a tus brazos? ¿Qué es lo que te cuenta? ¿Qué es lo que te habla? ¿Qué es lo que te pide cada vez que te subes a un escenario y quiere transmitirle al público eso que tu alma siente? Cuéntanos. Pues en esta ocasión no quería que fuera ese espectáculo que estamos acostumbrados a ver de Eduardo Guerrero, esa exposición hacia afuera, sino que queríamos buscar algo más interno, algo de un grupo, cómo convive ese grupo en la escena, cómo comparten, ¿no? Esto que tanto nos han prohibido ahora mismo y que tanto nos han aportado, ahora mismo tenemos la opción y la oportunidad de poder volver a sentir esa unión grupal. Entonces quería cambiar todo lo que, no cambiar, sino evolucionar todo lo que había ocurrido desde que presenté ese espectáculo mayo hasta este momento que hablo de debajo de los pies. Oye, en la campaña del Día del Turismo que nosotros pusimos aquí para orgullo de todos, de nuestra gente, de ti, de nuestro gran bailador, influyó mucho en ti y también en este espectáculo que vamos a ver mañana, ¿no? Pues esa campaña, la verdad que para mí era una forma también de manifestarme, ¿no? Y de decir que nuestra cultura es súper importante y que no nos deberían haber dejado tanto de la mano y abandonar un arte que tanto nos suma, ¿no? Y que a la vista está y nos hemos dado cuenta que la gente está necesitada de ir al teatro, de compartir, de disfrutar, de estar cerca del arte, que para mí es lo más importante ahora mismo, el estar cerca de la gente, pero siempre por el medio que existe el arte. La obra está fragmentada en tres ambientes. ¿Nos puedes anticipar algo de lo que vamos a ver mañana? Sí, bueno, durante la pandemia, justo al dejarme salir, decidí que esa soledad no podía existir y acudí al Museo del Prado a esa campaña cultural y me dejaron entrar a ver la pintura del Bosco, ¿no? Y me encuentro con el Jardín de las Delicias, un cuadro que siempre he admirado y que para mí es primordial, ¿no? Y me doy cuenta que está fragmentado en tres partes, ¿no? En la parte de la armonía, en lo lúdico y en el caos. Y esas tres partes se representan en la pieza de una manera muy conceptual y con el gusto de decir, el humano tiene estas tres situaciones, el humano está pasando por estos tres momentos, pasamos por ese momento de armonía en el que vivíamos, entramos en el momento del caos que fue toda esta revolución, que nos ha desordenado para volver a nuestro orden nuevamente. Poco a poco, en ocasiones lo hemos convertido en locura y en otras ocasiones lo hemos hecho risa y lúdico y nos hemos dado cuenta que la vida tenía que seguir adelante, que había que poner un sí a esto, que nos dejaran ya de decir que no a todo. ¡Uf! ¡Qué espiritual, eh! ¡Cuántas cosas, cuánta esencia, cuánto de lo humano y de lo divino, del sufrimiento, de la alegría y de la vida! ¿Cuáles son los palos que vas a reflejar en ese baile, en este formidable espectáculo, Edu? Pues hay una variedad de palos muy interesantes que la hago, este guión existe musicalmente a través de la música de José Lito Acedo y a través de su música comenzamos a hilar una pieza con otra, que surge desde una bulería, hay tango, hay soleá, hay petenera, hay tanguillos, hay alegría, hay una variedad de palos que para mí son principales de esta pieza porque generan esa columna vertebral de debajo de los pies, de la forma que podemos caminar ahora. Camino y caminando y dando vida en esas tablas, con esos pies, con ese arte, con esa alma de Edu Guerrero, ¿lo vas a bailar solo o en compañía? Pues en esta ocasión cuento con dos bailarines más, que son Alberto Sellé y Sara Jiménez, que me acompañan en la parte de la coreografía, la música de José Lito Acedo, el cante de Ismael de la Rosa y la percusión de Manuel Reina. Pero también hemos agregado una parte muy interesante, que es un espacio sonoro y unos audiovisuales con iluminación por parte de los volubles, y la dirección de Mateo Feijó, que ya dirigió mi anterior proyecto, que fue Sombra Efímera y que tantas satisfacciones nos dio, y esperemos que con estos pies caminemos tanto como hemos caminado con Sombra Efímera. Hay que ir a verlo, ¿eh? Yo no le voy a preguntar más porque queremos sorprendernos mañana porque los volubles, ¿qué hace ese grupo ahí? Bueno, pues como siempre, Edu innovando, siempre sorprendiéndonos, claro que sí. Bueno, y ya para terminar, no te queremos robar más tiempo. ¿Qué crees que va a suponer este imponente espectáculo en tu carrera y en la historia del baile en general, Edu? Pues no intentemos cambiar nada, sino escuchar a nuestro cuerpo. O sea, me he dedicado a escucharme, desde una escucha muy activa, en el cual para mí es lo que me lleva a este proceso. Lo espero con muchas ganas, creo que es una joyita que vamos a disfrutar durante mucho tiempo, y espero que tenga largo recorrido debajo de los pies. Y por delante me ha dicho un pajarito que tiene ya la agenda bastante completa, ¿no? ¿Y de aquí para dónde? Pues ahora mismo nos toca Gijón, nos toca... ¿Qué más nos toca, Edu? Nos toca Alicante, hacemos Madrid, volvemos a la inauguración del Corral de la Morería, que por suerte, después de 65 años, nuevamente vuelve a participar en ese corral en el aniversario. Así que la apertura después de 14 meses de estar en el tablado del Corral de la Morería, para mí es nuevamente un pasito más, ¿no? De estos pies. Estar en Madrid en danza, en Red de Cena, en Platea, pues creo que no me puedo quejar. La verdad que ha sido un trabajo hace mucho tiempo, y que ahora uno recoge todo el fruto que ha ido trabajando. Que ha ido sembrando, bueno. Y has aplazado para el próximo 2022 actuaciones, tanto en Bogotá, Buenos Aires y en Ásterdam, etcétera, etcétera. Mira, un beso muy fuerte. Gracias, Manoli, otro para ti. Cuídate mucho. Mucho éxito, eres nuestro orgullo y te admiramos muchísimo. Mucho éxito mañana. Muchas gracias, cariño. Hasta siempre. Un besito, chao. Hasta siempre, señoras y señores. No se lo pueden ustedes perder mañana en el Villa Marta de Jerez. Hay que darse prisa porque ya están casi, casi todas las entradas agotadas, pero queda alguna. Y ahora, con quien sí nos quedamos, es con nuestra psiquiatra, Concha de la Rosa Fox. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Encantada de estar aquí. Muy bien, muy bien. Estupendamente. Y nosotros de recibirte, como siempre, para aprender y para ser, que menos que un poquito más feliz. Bueno, eso espero. Eso espero. Si lo puedo conseguir, estoy encantada. Ayer fue el día del niño hospitalizado, que nunca hemos hablado de él, precisamente. Es verdad, con lo importante que es. Lo que pasa es que, claro, la hospitalización es el último reducto del tercer nivel de atención sanitaria, el último, el que se emplea para resolver situaciones de mucho conflicto. Y, claro, ese hecho de hospitalizar a un niño, pues es una especie de trauma importante que ocurre, no solamente en el niño, sino en la familia del niño, ¿no? Y repercute esa hospitalización, no solamente en el niño, como ahora iremos viendo, sino también en los papás, en los hermanos, en los abuelos. Todo eso crea una repercusión a nivel de todos los que están alrededor, que crea a veces situaciones de mucha tensión y de mucha preocupación. Parece mentira, ¿verdad?, niños acabaditos de nacer con sus cuerpecitos, ¿verdad?, empezando a vivir, que comiencen esa dura batalla, ¿no?, de la enfermedad. Sí, sí, desgraciadamente, no es que sea muy frecuente, pero es muy habitual, claro. Para eso están las unidades de neonatos, ¿no?, para atender a los niños recién nacidos que tienen problemas, que desgraciadamente, pues existe, existe, y eso hay que asumirlo y es una realidad, ¿no? Y claro, hay que diferenciar la hospitalización entre los neonatos, por ejemplo, los niños recién nacidos, de los niños preescolares y de los niños escolares y de los adolescentes. Son etapas del desarrollo diferentes en las que en los niños repercute de diferente manera la hospitalización, ¿no? Uno es porque muchos de ellos, del momento del parto, ya están hospitalizados, que es como son todos los prematuros y todos los niños que nacen con dificultades respiratorias o con dificultades de otro tipo, o infecciosas o lo que sea, que van directamente del paritorio, van directamente a la hospitalización neonatal, ¿no?, separándoles bruscamente de las mamás. Aquello que decíamos el viernes pasado, que no deberíamos hacer nunca, es separar al niño de su madre para que no tengan dificultades en las relaciones de apego que necesitan tener en el comienzo, ¿no? Y claro, estos niños aparentemente no sufren, pero es solamente aparentemente, pero es evidente que se producen situaciones de dolor, por ejemplo, que es lo que la hospitalización debe intentar no hacer que el niño padezca dolor mientras estaba hospitalizado. ¿Y eso cómo se hace, Concha? Yo me acuerdo. Eso tiene que ser difícil, ¿no? Es un niño que no sabe estresarse, ¿no? No, claro, no, pero digo el dolor físico. Sabemos que una cicatriz duele. Claro. Sabemos que una sonda nasogástrica que se mete puede molestar y puede ser incómoda. Se inyectan el gotero con los calmantes y ya no tienes dolor, ¿no? Exacto, pero a eso me refería, que parece que, bueno, el dolor en el prematuro no se percibía cuando yo empecé mi ejercicio profesional. Los niños ni sienten ni padecen, daba igual. Entonces, pues no se le ponía, no se usaba una analgesia para los niños prematuros. Pero en aquella época entonces los niños llorarían a todas las horas, ¿no? Bueno, pues claro que lloraban, claro, claro que lloraban y lloraban mucho, además. Y, pues, por ejemplo, se hacía una cirugía y tenían una necesidad de cirugía y se anestesiaba, pero muy sutilmente, ¿no? Afortunadamente estas cosas han cambiado radicalmente y no se da ya eso. Afortunadamente. Ya está todo perfectamente programado y ya se utilizan métodos de todo tipo para que los niños recién nacidos no tengan esa molestia. Los recién nacidos y todos los demás. Porque una de las principales reacciones a la hospitalización que tienen los niños es la de que no quieren que les duela nada. Hombre. Y claro, en el proceso de hospitalización generalmente hay que instrumentalizar muchas veces. Hay que pinchar, hay que punzar, hay que operar en ocasiones para producir una cicatriz. Y claro, eso tenemos que salvarlo con una analgesia suficiente como para que los niños no tengan necesidad de sufrir, ¿no? En estos momentos del siglo XXI es imposible o es inaceptable que un niño sufra dolor en un hospital. En un hospital ni fuera de él, pero bueno, quiero decir, en el momento de la hospitalización. Ya no es necesario que los niños tengan que sufrir dolor. De hecho, ya las punciones lumbares, las punciones medulares para los niños leucémicos, que tanto terror les produce porque es evidente que le tienen que pinchar muchas veces y que él sabe que van a venir a pincharle y esto es un motivo de una preocupación enorme, pues ya afortunadamente hay miles de mecanismos que hacen que ya los niños no sufran esa situación, ¿no? Por lo tanto, hemos avanzado tanto en eso que ya es muy, muy improbable que un niño tenga que sufrir dolor por esas situaciones, ¿no? Y bien con mecanismos psicológicos, bien con mecanismos farmacológicos o con lo que sea, indudablemente no se pasan dolores ya. Evitarle el sufrimiento por todos los medios. Ese sufrimiento que ya es de por sí grande. El segundo elemento que hace que un niño pueda tener una reacción anómala a la hospitalización, no me refiero al hecho concreto de su enfermedad física, que probablemente también tenga sus secuelas, ¿no? Pero me refiero emocionalmente, ¿no? Que es el motivo de mi trabajo y de mi preocupación siempre, ¿no? Era, me he peleado tanto en los hospitales para que no hicieran sufrir a los niños y es el separarlos de las madres. De la madre o del cuidador principal o de la persona principal que tenga... Que le dan tranquilidad, protección, seguridad. Porque le da seguridad al niño, ¿no? Y entonces el separarlos, el hecho concreto, por ejemplo, de que vamos a sacarle sangre al niño y la mamá afuera. Pero vamos a ver por qué razón, qué dificultad hay que la mamá esté cogiéndole la otra manita al niño para evitar que el niño tenga... Que le da calma, ¿no? Claro, le vamos a producir una segunda situación de estrés por separarlo de su madre, ¿no? Con lo cual esto, atención, porque no se debe consentir que eso ocurra, ¿no? Porque ya conocemos y sabemos que eso es un factor de riesgo para la recuperación del niño, el separarlo. El que cuando le llevan a la intervención quirúrgica no vaya con su madre o vaya... Bueno, hace poco ya se veía en los hospitales como el niño iba con un cochecito de juguete al hospital, al quirófano, acompañado de su juguete preferido, de su cosa. Tan contento. Porque iba bien, iba contento, no... Y estas cosas las hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo, ¿no? Porque antes con lo de la asepsia, ahora que todos sabemos qué significa eso y lo importante que es lavarse las manos, por ejemplo, pues esto que ya lo dijo Semen Weiss en el siglo XIX, que lavarse las manos era lo principal para evitar las infecciones importantes o las consecuencias importantes de... Pues eso, que en nombre de la asepsia se han cometido errores garrafales, como por ejemplo el prematuro, que su madre no pueda ir dentro de la unidad de prematuros y dentro de la propia incubadora a tocar a su niño y a acariciar a su niño y oler a su madre y este tipo de cosas que afortunadamente también han ido cambiando y afortunadamente ya han cambiado mucho, pero ha sido a base de mucho pelear. Porque claro, la gente en los hospitales es muy rígida, tiene sus normas establecidas y que eso, el producir un cambio es terrible, o sea, es como un trauma horrible que el personal sanitario no lo soporta, ¿no? Y esto, pues claro, requiere la atención al niño un cambio radical, como por ejemplo el no tenerlo en cuenta al niño, que es el paciente. El que los sanitarios o el personal encargado de los niños no se tenga en cuenta la opinión del niño, o el que él pueda participar en saber qué es lo que le pasa. Porque el niño lo meten en un hospital y él, si no le explicamos... Pero eso es bueno contárselo al chiquillo. Hombre, claro que es bueno, claro, a la manera de cada edad y a la manera de cada conocimiento, porque evidentemente no es para todos. Por ejemplo, yo he tenido experiencias de todo tipo, claro, después de tantos años de hospital. El no decirle al niño que tiene una leucemia, por ejemplo, que es una enfermedad gravísima, y que va a ser sometido a múltiples tratamientos y a múltiples cosas que le van a doler mucho y que va a tener muchas dificultades y que va a estar separado de su colegio durante mucho tiempo. En fin, todo eso que significa el tratamiento de una leucemia, al niño hay que explicárselo de algún modo. Porque los niños son niños, no son tontos. Y no están sordos. Los médicos, muchas veces el pediatra o la enfermera, pues habla con la mamá para explicar, mire, que es que le vamos a sacar sangre mañana. Y no se le explica al niño, mira que mañana, pero mira, vamos a hacer esto y ya verás cómo no te duele, porque últimamente las agujas son buenísimas y no hacen daño. Así que ya sé que te asusta mucho, pero cosas de este estilo, el cambiar esa mentalidad del sanitario ha resultado muy difícil, pero muy difícil. ¿Cuántos años llevas tú como psiquiatra y llevas luchando porque hay un psiquiatra infantil, no? Pues ya ves, ya ves. Y no lo hemos conseguido, ¿no? Y no se consigue todavía. Y es tan importante. Sin duda. Pues esos cambios, yo recuerdo cuando yo trabajaba en el hospital de Jerez, por ejemplo, los niños estaban metidos, los recién nacidos, estaban metidos en una nursería que se llamaba entonces, acogiendo todas las palabras del inglés que siempre usamos. Con lo bonito que es el español. Con lo lindo que es el español. Bueno, pues total. Estaban todos en la nursería. Yo decía, por Dios, pero si esto parece una biblioteca de niños. Porque estaban las cunitas colgadas en varios pisos. Parece una biblioteca de niños. Cada uno llorando a su modo. Las madres que no sabían quién era el que lloraba, que los oían por el pasillo y no sabían distinguir su llanto. En fin, un desastre. Así que propuse al director del hospital que buscáramos cunitas y pusiéramos los niños al lado de las madres. Bueno, bueno. El revuelo que se montó en el hospital, que se montó una... al director le pareció una buena idea, obviamente. Pero claro, la infraestructura no estaba en condiciones para admitir eso. Porque ya luego los hospitales cuando se han construido se han construido la cunita que se hace. Y ya está mucho mejor. Actualmente eso ya no es un motivo de preocupación para nada. Pero en esos momentos los niños se separaban de las madres y ala. Y ahí estaban metidos en ese sitio. Por la persona que más pegas puso en la reunión que se tuvo, fue la que se llamaba, que yo entonces me enteré, que se le daba nombre de comandante. Que yo no tenía ni idea. La comandante de la cocina. Se le daba nombre de comandante. Y era la persona que dirigía, digamos, todo el asunto de la comida y de la cocina del hospital. ¿Ella mandaba sobre los médicos? No. Ella dijo en la reunión que ella no se comprometía a... que ella estaba totalmente en contra de eso, de ponerle a los niños al lado de su madre. Porque si llevaban una sopa caliente y se le caía el niño, ella no se podía hacer responsable de la quemadura. Pero vamos a ver. Pero señora, por Dios. En fin. Para que veas lo que es la mentalidad. Y era una mujer. El polmo. Mamá. O sea, que... Y sin embargo, pues ponían muchas pegas. Lo pongo como ejemplo de lo difícil que ha sido llegar a conseguir las cosas a lo largo del tiempo. Y por quien menos te lo espera, ¿eh? Exacto. Y sorprendidos, ¿no? Por esa situación, ¿no? Entonces, en relación con la hospitalización hay que hablar con el niño, hay que contarle qué es lo que le pasa a la manera que la mamá sepa y que el doctor o la doctora sepa siempre de acuerdo con los padres. Entonces, obviamente no vamos a ser nosotros los que le vamos a dar una noticia de esas características al niño leucémico, sino que es que tiene que ser el papá y la mamá con su buen hacer y su buen entender que son las personas que mejor le conocen al niño. Ah, aconsejado por los especialistas. Claro, por supuesto. Pero no... Esto... Hay padres que a veces se asustan tanto que no son capaces de decirlo, ¿no? Hombre, eh... Y piden socorro también al pediatra, dígaselo usted, porque yo no me siento con fuerza de poderlo hacer. Es que es tremendo, ¿eh? Porque es muy serio, es que es muy serio eso, ¿no? O que te vamos a pinchar o que te vamos a hacer cualquier cosa. El no contar con el niño, evidentemente es un factor de riesgo también, porque él no sabe qué es lo que está ocurriendo y él no sabe qué es lo que le va a pasar. Hay niños que le entran pánico de saber que le van a poner unas vías o que le van a sacar sangre o que le van a poner unas ondas, ¿no? Claro, pero para eso está el personal, ¿no? Para calmarlo, para enseñarlo, para ponerse una bola de... una nariz de payaso. Sí, yo qué sé, para eso están esas cosas. Ya afortunadamente ya llegas a los servicios de pediatría, el otro día salía en el periódico que el servicio de urgencias pediátrico del hospital Puerta del Mar lo habían cambiado. La de veces que yo he dicho que pongan musiquita buena o que pongan dibujitos y que lo decoren para... Y que no llevemos la bata blanca que tiene como una connotación horrible. Pues ya afortunadamente las enfermeras van y los médicos con batitas de colorines y de... Afortunadamente esto ha cambiado radicalmente, ¿no? Y ha sido gracias al esfuerzo de la personalidad y de haber ido aprendiendo estas cosas. Y luego, Concha, lo importante que es... Uy, la verdad que es ya, Dios mío. Lo importante que es, bueno, muchos padres y madres en esas enfermedades grandes que tienen su hijo o su hija, ¿no? Que tienen que estar al lado de ellos. Sí, sí, por supuesto. Y que tienen que buscar dinero donde no lo hay buscando el mejor tratamiento en cualquier lugar del mundo, lo que sufren. Y muchos que tienen que pedir permiso en sus trabajos y que terminan perdiendo su trabajo por poder estar al lado de su hijo porque lo necesitan. Hombre, es que hay niños que nacen y están en el hospital prácticamente a la media vida. Sí, sí. El otro día no sé quién contaba de una niña con una tresia de esófago que llevaba, tiene cinco años y lleva prácticamente toda su vida en el hospital. Y hoy ayer nos contaron que su hijo a los cinco meses le detectaron un tumor malo y tuvo sus diez primeros y únicos años de su vida por sus padres volcados en él. Claro, claro. Y claro, y tenían que trabajar, pero ¿y qué hacen, no? Sin duda. ¿Qué hacen? Porque tienen que estar al lado de su hijo, ¿no? Sí, sí, sí. Es primordial y es principal. De hecho, bueno, ya hay muchas asociaciones y muchos grupos que ayudan al niño hospitalizado, ¿no? Hay muchos. Bueno, fíjate que ya hay hasta maestros en los hospitales. Dando clases, claro. Es que cuando yo pregunté por la plantilla del maestro en el hospital de Gérez, ¿dónde está el maestro? Me dijeron que qué era eso, que quién había dicho que tenía que haber un maestro en el hospital. Exacto. Y le tuve que sacar el boletín donde se decía el personal que tenía que haber en el hospital y lo tenían ocupado con una administrativa, claro. Hombre. En fin. Bueno. Que se avanza mucho y hemos aprendido mucho y afortunadamente yo creo que la hospitalización en estos momentos de los niños es mucho más agradable que lo era antes, ¿no? Y ya sabemos cómo actuar. Y lo importante de esos voluntarios que tú hacías antes, mención, que se ponen la nariz de payaso. Los payasos sin fronteras. Y llevan alegría, ¿no? Sí, sí, sí. A alegría a estos chiquillos para que se les pase... Para que se les pase el susto grande. Lo más pronto posible y que estén felices dentro de lo que cabe, ¿verdad? Hombre, claro. El hospital no es un sitio que se vaya a estar de cachondeo, si ustedes me permiten la palabra. Y los niños, pues hay que dejarles que estén lo mejor posible y lo más agradablemente posible, claro. Pues querida Concha, se nos fue el tiempo un día más. Se nos fue el tiempo siempre, hija. No pasa nada. No pasa nada. Tenemos otro viernes, no hay problema. Por supuesto que sí, tenemos más viernes para compartir con todos nuestros amigos. Pues feliz fin de semana. Igualmente para todos. Te esperamos el viernes. Que hace solecito y que ir a la playa. Y ahora te invito a que te vengas con el bandolero romántico. Venga, estupendo. Que nos habla de esas personas que a lo mejor no han tenido suerte, no han tenido la oportunidad de poder instruirse, de poder estudiar, ¿no? Y son los autodidactas. Adelante, bandolero. Hoy hablamos de las personas que aprenden casi por generación espontánea. Hablamos de los autodidactas. El autodidacta es una rara avis, un cabo suelto, un desterrado de las aulas, pero con el universo por escuela. Es un Juan Palomo, solo aprendo, yo me lo como. Es figura básica en la humanidad, porque resultó ser el pionero de la sapiencia. Fue el primero que se hizo las preguntas, ¿qué es esto? ¿Cómo se caza? ¿O cómo se hace? Vaya, que fue el primero que dijo aquello de, ¿cómo me las arreglaría yo? Es prueba palpable del básico sistema científico conocido como prueba-error. Se pilla los dedos él solo, se cura, aprende a ponerlos en el sitio adecuado y ya no se los lastima más. Es la curiosidad con patas y su mirada en las fuentes del saber la echa en solitario. El autodidacta aprende de oído, de vista, por intuir y razonando. Nadie nace sabiendo y todos aprendemos viviendo, pero el autodidacta aún más, porque tiene instinto, absorbe datos y experiencia casi sin darse cuenta. Incluso, a veces, se pregunta cómo, de dónde y por qué sabe de algo. Es, a la vez, su alumno y su profesor. Se riñe y se premia él mismo. Añora a un buen maestro y, si lo encuentra, lo aprovecha como nadie. Se fabrica sus piezas, ordena las palabras de las ideas que tiene. Y el que es humilde tiene osadía con frenos. El autodidacta es indicio de la falta de oportunidades que padece un país. ¿Cuánta gente se habrá quedado a las puertas de ser un genio más aprovechado y eficiente por no añadirle a su capacidad natural para el saber un título universitario en la pared que no consiguió nunca porque las circunstancias personales y sociales le impidieron estudiar? Sin embargo, aunque no cursa en ninguna universidad, el autodidacta siempre sigue su vida dibujando los planos de cosas extraordinarias que hace realidad con esfuerzo, ilusión, paciencia y soledad. Y consiguiendo mucho, mucho bueno. Todos somos autodidactas en cierta medida. Aunque hay que saber que con lo que habría que quedarse es con las enseñanzas constructivas que la vida nos pone cada día en la escuela de la experiencia. Pues sí, amigo bandolero. Les tuvo que enseñar la vida, las equivocaciones y los años. Y algunos, esa universidad de la vida, los convirtió precisamente en auténticos sabios. Ahora hacemos una pausa y enseguida volvemos. Dos de la tarde, quince minutos. Seguimos en Cádiz contigo, ahora con nuestra tertulia literaria. A partir de ahora vamos a hablar del humor, un recurso en todos los géneros literarios. Provoca complicidad en el lector y hace más amena la lectura, pero es más esquivo de lo que parece. Encontrar una buena obra de humor es complicado, aunque desde la antigüedad más clásica se haya cultivado esta disciplina. En todas las épocas ha habido literatura humorística. La sátira, las fábulas, la novela picadesca y obras muy conocidas que se consideran dentro de esta modalidad. El de Camerón, Don Quijote de la Mancha, el lazarillo de Tornes, los viajes de Búliver y muchísimos más. Autores como el griego Aristófanes, el romano Prouto, López de Vega, Quevedo, Moratín, Martuay, Guanceslao Fernández Flores y tantos otros que con nombrarlos aquí se nos acabaría el tiempo del programa. Han sido escritores de literatura humorística y con ello han contribuido a iluminar nuestro estado de ánimo con sus frases brillantes, sus dobles sentidos, sus disparates y sus personajes surrealistas. De alguna manera leerlos nos ayuda a entender un poquito más el mundo desde un punto de vista más irreverente, pero también más lúcido. Desde nuestro punto de vista consideramos que la literatura humorística es uno de los géneros más complicados para un escritor porque busca ejercer un efecto en el lector, la risa, la sonrisa y no a todo el mundo le resultan graciosas las mismas cosas. El humor es una cualidad de las personas y los que la poseen son los que saben poner de manifiesto la comicidad y de ahí su dificultad y dicho sea de paso nuestra querida escritora gaditana Belén Pérez Daza sabe mucho sobre el humor en la literatura. Así que muy buenas tardes Belén y muy buenas tardes Ana Maggi. Bienvenidas. Hola, buenas tardes. El humor, que no falte nunca el humor en la vida ni en nuestra vida, dicho sea de paso, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto que sí. El humor. Antes se podría decir que, ¿de dónde viene humor, no? La palabra humor viene del griego humoris, ¿no? Y entonces antiguamente el humor no se refería a nada cómico, eran los humores del cuerpo, que eran cuatro, que decían que era la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema, ¿no? Entonces fue, según dicen los eruditos, muchísimo más adelante cuando Ben Johnson, para describir a sus personajes cómicos, pues decía que utilizó la palabra humor, ¿no? En contraposición con los personajes de Shakespeare, que era muy profundo, ¿no? Con una psicología profunda. Y a partir de ese momento, pues la palabra humor se relacionó con lo cómico, con lo... y ahí ya vino lo humorístico. Algo divertido, algo cómico, pues algo humorístico. De ahí vienen las dos afecciones de humor, los humores del cuerpo, que también se decían que cuando una persona estaba bien es que tenía muy buen humor. Anda, de hecho, o sea, de paso, pues no sabía que venía de ahí, ¿eh? Pues sí. Bueno, me habéis dicho que habéis tenido una conversación sobre el humor ahí afuera, mientras que esperaba ahí, formidable, ¿no? Vamos a tener que poner grabadoras para grabar las conversaciones de los invitados antes de entrar, ¿eh? Bueno, yo le he dicho a Belén, por favor, que no se te vayan a acabar todas esas ideas que tiene, que luego la tenemos que decir en público. Bueno, Belén tiene ideas de sobra, obras escritas con mucho humor, bueno, Belén sabe mucho de humor. Además, también sabe mucho de humor, de tipos de humor, porque últimamente me estaba diciendo que había presentado una obra suya de humor a un concurso, y entonces le habían dicho, mira, sí, está bien, pero, pero es un humor andaluz, ¿no? Sí, demasiado andaluz. Es un humor demasiado andaluz. ¿Y qué le pasa al humor andaluz? Yo no creo, no lo sé, pero yo no creo que sea un humor demasiado andaluz, la verdad, porque cierto es que el humor es algo subjetivo, ¿no? Que no todos nos reímos de las mismas cosas, ¿no? Pero siempre hay algo más o menos en común que nos podamos sonreír. Yo más bien pienso, y se lo he comentado a Ana, que el motivo fue por el tema, ¿no? El tema con el que yo hago humor, ¿no? Que también es algo muy mío, ¿no? A mí me gusta hacer humor con temas y situaciones difíciles, serias y problemáticas, y hasta que te hieren dentro, ¿no? Y en este caso, pues yo hacía humor con la violencia de género. Pero claro, es que con humor tú puedes decir cosas que no la puedes decir si no es de esa manera. Por ejemplo, ponme un ejemplo. Claro, tú puedes, te hablo concretamente, por ejemplo, de esta obra de aquí, ¿no? Que se llama En Black, que lo que te narra es la dureza de una familia que sobrevive con la pensión del abuelo y el abuelo se muere, ¿no? Entonces, ellos no tienen nada, pero tienen que comer, tienen que vivir. Y entonces, lo único que se le ocurre es meter al abuelo en el frigorífico para poder seguir cobrando la pensión. Tú esto lo cuentas de una manera divertida, pero el público se queda con lo que tiene que hacer esa familia para seguir adelante. La tristeza, ¿no? El drama, ¿no? De esa familia. Claro, claro. El drama de esa familia, aunque tú se lo cuentes de otra manera, ¿no? Sí, sí. Tú se lo estás contando de otra manera y entonces lo entiende y le llega más, ¿no? La crítica con humor entra, ¿no? Y entonces, en el caso de la obra anterior que hemos estado hablando, pues yo contaba la violencia de género desde ese punto de vista. Vamos a ver, la historia es muy simple, para que nos hagamos una idea. Es un asesino a sueldo, su mujer está orgullosa de su asesino a sueldo, hasta que llega un momento en que una vecina le pide ayuda porque le maltrata al marido. Y entonces ella decide que sea su marido el que lo mate y que desde ese momento se convierta en el paladín de las mujeres. Sí, sí, como el zorro justiciario. Sí, sí, de las mujeres que sufren violencia de género. Y entonces es algo, unas situaciones muy cómicas, se presentan situaciones muy cómicas, pero claro es que la mujer dice que si la sociedad, la justicia, la policía, el gobierno pudiera poner, solucionar esos problemas, desde la educación y con todos los recursos necesarios, no necesitarían un marido como el suyo. Claro, claro. Entonces, ese es el mensaje. Fíjate esta señora de la noticia de hace dos o tres días, que dos o tres días antes fue al ayuntamiento a pedir socorro porque no podía, porque su marido la estaba maltratando y a los dos o tres días va y la asesina. Claro, entonces estamos cansados de ver todos estos temas de una manera trágica y parece que a mucha gente no le entra en la cabeza. Pues yo todos estos temas los suelo tratar de otra manera diferente, a ver si, diciéndolo con humor, pues les llega más a... Entra mejor, ¿no? Entra mejor, ¿no? Y todos mis personajes o mis situaciones de las obras que yo escribo, tanto en teatro como narrativa, cuando quiero escribir humor, pues tienen ese fondo, ¿no? Bueno, le comentaba antes a Ana, ¿no? Mis personajes, por ejemplo, de una obra de teatro es una mujer que quiere ser madre, pero quiere ser madre soltera, pero que la inseminación artificial es muy cara. Como es tan cara, pues ella se insemina de forma casera, una jeringuilla llena de semen y para adentro. Y entonces, claro, con tanta jeringuilla la llaman la semenómana, ¿no? O ese señor mayor ya que está convencido que su hija lo va a meter en un asilo y entonces para vengarse lo que hace es cagarse y mearse donde le da la gana de la casa. Es decir que son situaciones divertidas, cómicas, pero tienen un fondo, un trasfondo. Es que lo que hace Belén es, digamos, poner la realidad enfrente y entonces esa reacción creativa que ella tiene, pues la miramos, los espectadores, o la leemos y entonces pues comprendemos ciertas cosas que a lo mejor el hábito de escucharla, de noticia, una noticia, otra noticia, digamos que la hacemos como algo habitual y no nos damos cuenta de ciertas cosas que con el humor. Y es que la vida también, la vida te da mucho humor, ¿no? Porque cuando estuve documentándome para escribir en Black, ¿no? No, no, este es el primero, el primero que me publicaron, el primero que me publicaron, sí. Cuando estuve documentándome para escribir en Black, ¿no? Que esta historia de la familia que sobrevive con la pensión del abuelo, pues leía todas las noticias, situaciones parecidas a esta, ¿no? Y me llamó la atención una señora que llevaba 20 años cobrando la pensión de su madre muerta. Y entonces le preguntaron que por qué y la respuesta de ella es que después de 20 años no se había acostumbrado a su falta, a que se había muerto, no se había acostumbrado. Se había acostumbrado 20 años y se iba cobrando la pensión, ¿no? Así que la vida también en situaciones tan duras como esta, pues te devuelve cosas cómicas, ¿no? Y en tu vida cotidiana con tu gente, tanto familia como tu gente de la calle, ¿también eres igual? Yo sí. André dice, mi marido, que soy muy graciosa. No, porque me gusta buscarle punta a todo, ¿no? Y observo mucho y doy, doy algunas veces, ¿no? Pues a mí me gustaría, con el permiso tuyo y de Ana, emplastaros para el próximo viernes porque ya se nos ha terminado el tiempo. Y se nos queda mucho en el tintero. ¿Os importa? ¿Empezamos antes? No, nada, nada. Pues señores y señores, no se lo pierden el próximo viernes que van a estar aquí con nosotros y vamos a empezar desde las dos en punto para profundizar bien en este tema que yo creo que es muy importante para todos, ¿no? Darle un sentido de humor a la vida. Gracias, Belén. Gracias, Ana. Felicísimo fin de semana, ¿eh? Nos vemos. Y a ustedes, señoras y señores, lo mismo. Gracias y hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.